Seguimos hablando de nuestros asuntos con Benjamín López, subdirector de Esdiario. Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Rebeca. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte en primer lugar por la figura del verificador, que ya sabemos por fin que es Francisco Galindo, un diplomático salvadoreño, amigo de los terroristas de las FARC, que me dio en esa negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC, y que es ahora el verificador y quien tiene que mediar entre lo que Sánchez nos quiere vender como el Estado opresor, que sería España, y el Estado catalán, que sería Junts en este caso. ¿Qué te ha parecido lo que se ha sabido por el momento de esa reunión que ha tenido lugar en Ginebra y sobre la figura de Francisco Galindo? Yo creo que es que debatir sobre la figura del verificador en realidad es caer un poco en la trampa de que quiere el PSOE, que es que nos detengamos en los detalles, cuando lo importante aquí es la esencia, es la propia reunión en Ginebra y la propia existencia de un verificador, sea el que sea, lo de menos es quien sea. Lo importante aquí es que efectivamente España claudica, España se pone al mismo nivel que Cataluña, como si fueran dos países independientes, que tiene un conflicto histórico entre ellos, se acepta todo ese relato y se acude al extranjero, ni siquiera en suelo de la Unión Europea, que tampoco marcaría demasiado la diferencia, seguiría siendo el extranjero, pero en todo caso fuera incluso de la Unión Europea, ante la figura de un verificador internacional, como cualquier república bananera, como cualquier país que tenga de verdad un conflicto internacional que resolver. Ese es el relato que da con Pablo Pedro Sánchez, esta es la vergüenza y la humillación a la que está sometiéndonos a nuestro país. Que además esa figura del verificador sea un experto, como digo, en repúblicas bananeras, pues nos sitúa a la altura efectivamente de una república bananera. Yo creo que tiene también una pequeña dosis de recochineo, la elección de esa figura, que estoy prácticamente convencido que ha impuesto Puigdemont, Puigdemont, precisamente para añadir una pequeña dosis de humillación a la gran humillación que consiste en sentar a España frente a Cataluña en un inventado conflicto internacional. La compra de ese relato, la sumisión a ese relato por unos votos, aparte de ser una clarísima corrupción política y moral, es una humillación absoluta para España, que creo que no nos merecemos los españoles y que nadie ha votado, por cierto, esto no estaba en ninguna parte. Mientras eso ocurre, la relación ahora mismo entre los dos principales partidos de la oposición no está pasando por su mejor momento. Bueno, lo cierto es que siempre, pues nunca se han llevado del todo bien, ¿no? Partido Popular y Vox, pero hoy Vox ha hecho unas declaraciones en las que da a entender que se distancia aún más de los de Feijó, aunque sigue que va a seguir trabajando con ellos, pues en los gobiernos que tienen de coalición, ¿no? En las diferentes regiones. Y paralelamente a esas declaraciones que ha hecho hoy Vox, bueno, también las ha hecho con ese motivo, es lo que ha ocurrido en el Congreso con el reparto de las comisiones, que estamos intentando entender, ¿no? O sea, ¿por qué el PP ha pactado con PSOE y SUMAR ese reparto de las comisiones? Si tenía alternativa o no hacerlo y, no sé, ¿con qué ojos tenemos que ver o tenemos que analizar que el PP a través de esa negociación con PSOE y SUMAR dé dos presidencias de comisión a Esquerra Republicana de Cataluña, una a Junts y otra al PNV? La verdad es que es difícil de explicar para los ciudadanos. Esa es la realidad. Y yo aquí soy bastante crítico, ¿no?, con la posición del PP, porque, bueno, lo justifican con la Realpolitik, hechos consumados, ahí está, la legislatura está andando y al final hay que repartir las comisiones para que, bueno, también el propio PP no quede desplazado, ¿no? Esa es la justificación, pero ante los ciudadanos tiene muy difícil explicación. Y lo que no se entiende, lo que no se entiende en casa, pues, mal asunto, ¿no? Mal asunto para los políticos. Eso por un lado. Pero también tiene mala explicación, tiene mala explicación, la, creo yo, la posición de Vox, ¿no? Porque a santo de que rompe, rompe o dice que rompe relaciones con el PP, cuando en realidad no la rompe, ¿no? Porque romper relaciones sería romper los gobiernos autonómicos, lo cual sería un verdadero disparate y un dislate en estos momentos, ¿no? ¿Qué significa exactamente lo que quiere hacer Vox? ¿Quiere escenificar su enfado con el Partido Popular? Bueno, está en su derecho de hacerlo, desde luego, pero digo que creo que tampoco se entiende demasiado bien porque frente a las cuitas de unos, que si quieren las comisiones del Congreso, frente al otro que se siente agraviado, que si no me cogen el teléfono, que si no me responden y tal, creo que los españoles estamos centrados y con la vista puesta en algo un poquito más importante que eso, que es el futuro de nuestro país y cómo están jugando con nosotros, ¿no? Con nuestra Constitución, con nuestro Estado de Derecho, cómo se negocia en Suiza, cómo se ha registrado en el Congreso una ley de amnistía que supone, como decía Felipe González el otro día, ¿no? Supone pedirles perdón a los delincuentes. En fin, yo creo que esto es lo importante. O sea, si nos centramos en otra cosa que no sea combatir a Sánchez y al sanchismo, mal vamos. Y todas estas pequeñas cosas de la política que tienen su importancia, no digo que no, pero que se entienden mal en casa. Yo creo que al final es distraer la atención. Es verdad que el PP y el Vox están condenados a ser íntimos enemigos, porque al final buscan un trozo de la tabla que es común, ¿no? Es común. Hay electores que pueden decantarse por un partido u otro según el monstruo. Eso lo saben los dos y pelean por ese trozo de la tabla. Pero creo que no es el momento de identificar, sinceramente, peleas que nadie entiende cuando hay algo muy superior a un enemigo común al que se tiene. Es decir, ya digo que lo que no se entiende en casa mal está en política. Yo creo que no se entiende en estos momentos, ni en del PP y con las condiciones, ni en el de Vox, yo creo que sobreactuando, ¿no? Con un enfado, bueno, que no son sus motivos, no digo que no, pero creo que no es el momento, sinceramente, creo que no está. Es momento de hablar, Benjamín, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque hoy sí que se ha hablado mucho de eso. Sigue con el mandato caducado, tenía que haber sido renovado en 2018. Seguimos en las mismas. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Crees que es posible un acuerdo del Partido Popular con el PSOE para llevar a cabo esa renovación? ¿O finalmente todo esto pasará por una reforma al reglamento para que solo sea necesaria esa mayoría de dos tercios y no la mayoría absoluta en las cámaras? ¿U otra posibilidad? No sé. Sí, la de rebajar las mayorías necesarias, yo creo que Europa ha dejado bien claro que no está dispuesto a pasar por ese aro. No creo que el Gobierno, además han dicho que no lo van a hacer, pero bueno, la palabra del Gobierno vale cero, pero yo creo que la Comisión Europea ahí fue bastante dura, tajante y no creo que el Gobierno se atreva a repetir aquel paso que ya inició en un momento dado en la pasada legislatura. Por lo tanto, quiero pensar que no se va a atrever a eso. Quiero pensarlo. No, pero cualquier cosa es posible. Un acuerdo entre el PP y el PSOE lo veo muy complicado, lo veo prácticamente imposible. El PP hoy ha marcado su línea, ¿no?, su línea roja, que es primero la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a los jueces y después la renovación. Esa es la línea roja que ha marcado el Partido Popular y creo que lo ha hecho con la suficiente contundencia como para no poder dar marcha atrás respecto a eso, ¿no? En todo caso, me pregunto, ¿qué tiene que ver el Gobierno en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Más allá de la preocupación institucional de que no se renueve, que lleve cinco años en funciones, que no es inconstitucional, por cierto. Digamos que simplemente está en funciones que debería haber sido renovado, pero sus integrantes no están ahí de manera inconstitucional, como dijo el otro día Pachi López en un auténtico disparate de declaraciones, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver el Gobierno con esto? Nada, absolutamente nada. Pedro Sánchez está en la estrategia y en el juego dialéctico de hacernos creer que es él al que le corresponde ahora, ¿no?, de controlar el Consejo General del Poder Judicial y hacer los nombramientos. Pues no es así ni teórica ni legalmente, ¿no? El Gobierno no tiene nada que decir sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial que le corresponde al Congreso y al Senado exclusivamente, ¿no? Y claro, me pregunto, ¿quién es la fuerza mayoritaria en el Congreso y en el Senado? El Senado, por descontado, el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta. Pero en el Congreso también la fuerza mayoritaria, por sí sola, es el Partido Popular. Por lo tanto, ¿a qué mayoría debe obedecer la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿Le corresponde al Partido Socialista llevar la iniciativa en esa renovación? Pues yo tengo mis dudas también, porque aquí parece que estamos ante... Pedro Sánchez va a presentar una lista de jueces y el PP tiene que aceptarla poco más o menos, ¿no? ¿Por qué? Si es el Congreso el que lo aprueba. Si para formar una mayoría de tres quintos es necesario... No es que sea necesario el concurso del PP, es que es imprescindible. Y además es la fuerza mayoritaria en esa mayoría de tres quintos. Entonces, me pregunto si no debería ser al revés, si no debería ser el PP, en todo caso, el que llevara la iniciativa, propusiera una lista a negociar con el PSOE. Porque es el PP el partido que ganaba las elecciones y el que más diputados tiene. Y como corresponde al Congreso y al Senado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues creo que el PP tendría que llevar la iniciativa en vez de dejársela comer absolutamente por el Partido Socialista y por el Gobierno que, como digo, no pinta nada, pero nada es nada, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pues muchísimas gracias, Benjamín López, por haber estado estos minutos con nosotros, que ya no tenemos tiempo para más. Te leemos en el diario. Gracias.